Yo decía al principio acá en la reunión del Consejo Superior que, bueno, celebro que se den este tipo de debates y que me parece por ahí también hasta lamentable que esperemos a situaciones tan críticas como la que está atravesando la educación en este momento para darnos estos debates. Ojalá aprendamos a debatir políticamente en todo momento. ¿En qué se debe profundizar? ¿Cuáles son los ejes? Yo creo que la represión del domingo a los docentes que estaban instalando la escuela itinerante al frente del Congreso. Me parece que fue así como un corolario muy fuerte de todo lo que estaba sucediendo. Cuando desde el Gobierno Nacional están pidiendo que no dejen a los chicos sin clases, que generen otro tipo de metodologías de protesta y cuando se genera otra metodología viene la represión brutal que se dio en este momento. Sin embargo, hay parte de la sociedad que justifica en merced de que no había algún permiso. ¿Cómo interpretar cómo se está viviendo todo esto? Yo creo que es parte de esta situación de confrontación que desde los medios, desde el Gobierno están generando y que muchos medios también fue donado para que eso ocurra. ¿Usted recuerda? No sé si había o no un permiso. Los sindicatos docentes dijeron que habían elevado la nota solicitando el permiso desde el Gobierno tanto nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dicen que no habían ellos otorgado el permiso. Independientemente de cómo sea eso, porque eso va a quedar en lo que uno piensa que cómo puede haber sido, creo que no hay nada que justifique la represión que hubo. Y yo lo planteaba también recién en la reunión del Consejo Superior, estamos hablando de esto porque fue una represión a colegas docentes, pero esto se enmarca en esta seguidilla de represiones que hemos visto, que tienen sus instrumentos legales en el protocolo antipiquete y en la ley antiterrorista, y que me parece el terror que tengamos que estar viviendo esas situaciones, que ante cada protesta haya represión. Que no sé qué estamos esperando, que haya muertos en las represiones, esperemos que no suceda. Pero yo contaba recién, así como de las más notables de este año, hubo cinco. En la Panamericana, en el comedor infantil, en una murga, a los mapuches. Entonces me parece que eso es muy grave lo que se está viviendo.